San Pedro Sula cada día va en crecimiento y necesita de mayores inversiones para la generación de empleos y así poder ofrecerle a sus habitantes las comodidades que una ciudad en desarrollo brinda. Para este sociólogo hay que atraer más desarrollo, ya que parece que en la ciudad se está yendo la mano de obra calificada. San Pedro Sula es desde ya la segunda ciudadana de importancia del país, produce mucho más del 50% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, eso no es suficiente, es necesario actualizar mecanismos de inversión y yo creo que un incentivo importante sería, a través del gobierno local y el gobierno central, pensar un poco en las facilidades iniciales para que una empresa pueda establecerse. San Pedro Sula tiene muchas empresas, pero bien podrían venir más. Y lo otro, otra forma, creo, otra forma de incentivo podría ser que los gobiernos, el gobierno local y el gobierno nacional pudieran hacer una ronda de visitas internacionales por algunos países, alguna línea de empresas específicas que pudieran estar interesados en alguna mano de obra especializada que tenemos aquí. En tanto, el EDI de la ciudad argumenta que a pesar del nuevo apoyo del gobierno central, se está trabajando en brindar oportunidades a los ciudadanos para que ellos puedan ser emprendedores y exitosos y así puedan invertir ellos mismos en la ciudad. Lo que estamos viendo nosotros aquí es no convertirlos en empleados, sino en emprendedores. La educación técnica los convierte en emprendedores, porque un joven que en 11 meses aprende el oficio de barbería con un maletíncito y unos 5.000 lempiras en una rasuradora de tijeras y cosas así, puede cortar pelo a domicilio. Ahora un corte de pelo son 150 lempiras. Prácticamente un barbero está ganando más que un joven egresado de carreras académicas. Esta es la ciudad de los emprendedores, esta es la ciudad de las esperanzas y esta es la ciudad de los sueños y estamos luchando por sacar adelante nuestra municipalidad de San Pedro Azula. Independientemente de que vengan fondos o no vengan de Tegucigalpa, seguimos demostrando que en una administración austera y sobre todo frugal, la frugalidad es la pobreza voluntaria. Cuando hacemos uso mejor de los recursos, podemos sacar adelante la ciudad de San Pedro Azula. Por los momentos en la ciudad están construyendo varias edificaciones que significan inversión para la generación de empleos y así brindarles oportunidades a los ciudadanos que tanto lo necesitan. Con el Open Cámara de Jorge Calón, les informó Román Paz para el Centro de Noticias GoTV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!